Música Buenas noches y bienvenidos al Deporte en Lancelot Televisión. Arrancaremos el programa con el repaso a la actualidad, con los resultados de nuestros equipos representativos, donde destaca la victoria del CICAR, Ciudad de Arrecife en León, que permite a las Panteras de Titerroy optar al ascenso de categoría. En Hablando en Plata, una unión deportiva Las Palmas que se reengancha en la Liga Smart Bank, con victoria en extremis, remontada incluida y protagonismo lanzaroteño. En tiempo de entrevista, Víctor Barreto nos contará su último desafío, el cruzanado Alegranza la Graciosa, y cómo va a promocionar el mismo con la participación en dos rallies de tierra. Finalizaremos con lo más top y con la agenda deportiva del fin de semana. Empezamos marcador con el editorial. Música La isla empieza a oler a goma y a gasolina. A eso que tanto gustan los aficionados al mundo del motor. Esos que desde muy temprano preparan las neveras y los tuppers para acercarse a las carreteras y caminos de la isla para disfrutar con el rugido de los coches. El pasado fin de semana fue el Rally Villa de Teguise, el que sirvió para abrir boca. En un mes en el que el deporte de las cuatro ruedas será de nuevo protagonista. Tras dos años sumido en un profundo ostracismo por la clase política de la isla. Regresa con más fuerza que nunca. Desde Lancelot Medios y Radiomarca hemos seguido apostando por el mundo del motor, con retransmisiones en directo, tanto en Lancelot Televisión como en Radiomarca Lanzarote. Además, el apoyo de empresas como Cabrea Medina, siempre proactivas tanto en su aportación como en la organización, han permitido mantener vivo este deporte. Lancelot Medios dará cobertura este próximo fin de semana al Rally de Tierra Isla Verde de La Palma, con participación lanzaroteña, y retransmitirá el Rally Orbecame Norte en Tenerife previsto para los días 22 y 23 de abril, puntuable para los Campeonatos Interinsular Provincial y de Canarias de Rally de Alfalto. Citas previas al Gran Prato Fuerte, que se disputará a finales de mes. Sí, en Isla de Lanzarote, Lanzarote huela a motor, y en Lancelot Medios se lo contaremos. Aquí el editorial de esta semana. Comenzamos con el repaso de la actualidad. Comenzamos el repaso, como siempre, presentando a nuestros habituales colaboradores. Saludarte, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Buenas noches. Empiezo con Sara, si te parece, para hablar del Majec de Tías, que ha conseguido una importante victoria. Ya no era necesaria a nivel clasificatorio, porque tenían la permanencia garantizada, pero sí importante, por lo que supone la hegemonía en el balomano de esta categoría a nivel regional. Así es, para que fuera redonda esta temporada, no podía acabar sin que el Majec Tías ganara al Adareva, un equipo tinerfeño, ese derbi canario para el que el Majec le tenía muchísimas ganas. Como comenta Roberto, no significa nada a nivel de clasificación, pero sí a nivel moral. Así le pueden poner la guinda a un pastel, que está quedando precioso, porque si el Majec gana el próximo partido, no parecerá la clasificación, que se han pasado gran parte de la temporada en puestos de descenso. Resultado final del partido contra el Adareva, 73 a 85, un encuentro donde el Majec demostró merecer la victoria durante prácticamente los 40 minutos. Siguiente y último partido será contra el Alaurín de la Torre, un equipo contra el que se vieron las caras hace muy poquito en un encuentro aplazado de la primera vuelta. Recordemos que ganaron a este equipo, que ya entonces se encontraba matemáticamente descendido, pero si de alguna forma tiene que terminar la temporada para las chicas de Jesús García es con una victoria frente a su público. Una buena guinda para el pastel de la temporada, esa victoria de las de Jesús García el próximo fin de semana ante el Asisa Laurín de la Torre, ojalá sea así, y cierren la temporada con buenas sensaciones. Guille, hablamos de balonmano, no son tan buenas las sensaciones, venía en un momento después de la victoria ante el líder, el gourmet a empate, pero ha pinchado y la verdad es que pierde gran parte de las opciones que había ganado la semana pasada. Y lo hemos comentado, sobre todo en el inicio de temporada, el caminar un poco errante, o con esos altibajos que hicieron que se complicase bastante el año para el San José Obrero, parecía que había recuperado un poco la regularidad y sobre todo la estabilidad dentro de esta primera nacional masculina. Y creo que después del último partido en casa, ese que estamos viendo en imágenes, precisamente ante el Lalín, que llegaba como líder indiscutible de la categoría, pues parecía que llegaba en la mejor forma posible el equipo de Iñaki Malumbres al tramo final de temporada, estos últimos cinco partidos que restan. Sin embargo, este pasado sábado creo que a todos nos quedó un sabor amargo, cayó derrotado por un tanto ante el Omnium y de esta manera pierde gran parte de las opciones de jugar playoff a final de año. Son cuatro puntos de desventaja, en este caso con el OAR Coruña, que se coloca como segundo clasificado, repito, cuatro con el equipo Coruñés y seis con el propio Lalín. Ahora mismo está difícil porque tiene que recortar cuatro puntos con el equipo gallego, pero aún así, un poco en base a las pruebas y a lo que hemos visto durante todo el año, normalmente están fallando poco y creo que si quiere tener opciones de disputar fase de ascenso del San José Obrero, tendría prácticamente que ganar 5 de 5 de aquí a final de año. Lo tiene difícil, ha sido un paso atrás importante para el conjunto de Iñaki y Malumbres. Hablamos del apartado femenino, comenzamos con esa Liga Guerreras-Iberdrola con una nueva derrota del balonmano Zonsama. De verdad, lo del Zonsama no puede ser en la Liga Guerreras-Iberdrola y no podrá ser porque se han certificado su descenso en la máxima categoría del balonmano español y eso que lo han hecho tras mejorar de forma contundente en su juego, lo han hecho pero demasiado tarde, a pesar de que aún quedan seis jornadas, ya nada pueden hacer las chicas de San Bartolomé, por salvarse tras perder en un igualadísimo partido 31-33 frente al subeita Evolución Baracaldo. Ahora, a disfrutar de lo que queda y si es ganando algún encuentro mejor, el próximo lo tienen contra el quinto de la clasificación, el Atlético Guardés y juegan en casa del Atlético. Y en el apartado de División de Honor Plata Femenina sí que pintan mucho mejor las cosas con esa victoria de las Panteras de Titerroy que les permite, ya de forma y manera matemática, a falta de una jornada, jugar la fase de ascenso y también victoria del Puerto del Carmen. Así es, triple victoria de nuestras representaciones en la División de Honor Plata Femenina. Vamos a empezar con el Puerto del Carmen, quienes tuvieron un intenso fin de semana tras recuperar un partido aplazado, además ganando los dos. El primero de los encuentros fue el sábado frente al Cañiza. Fue el más duro de los partidos en un juego de tú a tú en ambas partes, pero dejando el resultado final a favor de las chicas de Tías 30-31. El domingo se enfrentaron al Valladolid, haciendo el correspondiente desplazamiento prácticamente sin descanso y sin recuperación. Consiguieron vencer por 20 goles en contra, 26 a favor. Se colocan así en la quinta plaza, una pena porque no pueden luchar por esa fase de ascenso, terminan la temporada para ellas este fin de semana recibiendo al Oviedo. Por su parte, como comentan, las opciones del Sicarla Zarote son bien distintas y esto tras imponerse al Rodríguez Cleva, uno de los grandes favoritos que se encontraba hasta ahora, segundo fue vencido en su casa por 25 a 31. Pero si este encuentro estaba marcado en rojo, también lo está el siguiente, el partido contra el Sar Rodarigo, el noveno de la clasificación. Si el San José consigue, podrá tener, como comentas, esa plaza para disputar la fase de ascenso en Liga Iberdrola. Recordemos que justo el San José viene de descender de esta liga, igual que el Puerto del Carmen, aunque las condiciones fueron de forma muy distinta. Aunque no sé si recuerdan ese último partido del San José, Liga Guerreras Iberdrola, en ese empate que creaba incertidumbre y que no valía para ninguno de los dos equipos certificando el descenso a la división de honor. Ese mismo partido, ese mismo día, según se pitó ese final, el San José ya estaba diciendo que iban a volver, que iban a hacer todo lo posible por volver y para conseguir volver a la Liga Guerreras Iberdrola tienen que ganar este fin de semana, disputar una buena fase de ascenso y conseguir que Lanzarote siga por tercer año consecutivo en la máxima categoría del balomano español. No obstante, Robert, hay que añadir que ya ha ascendido matemáticamente como mínimo a la división de honor oro, que es la nueva categoría que se va a crear entre esta división de honor plata y la Liga Guerreras Iberdrola. El premio del ascenso de una categoría ya lo tiene y ya la luchará, como bien comenta Sara, por un doble ascenso, en este caso, a la Liga Guerreras Iberdrola, donde disputarán... A la nueva élite que se creó. Nueva élite, efectivamente. Y son ocho equipos los que disputarán esa fase final, que son todos los primeros y segundos de los cuatro grupos, y de esos ocho, dos de ellos ascenderán a la primera división del balomano. En la web de radiomarcalanzarote.com tienen la entrevista de Guillermo Luñuela con el entrenador, con David Betancó, una entrevista muy divertida y la verdad que explica muy bien como lo que le queda por delante al conjunto del CICAR Ciudad de Recife y también con una de sus jugadoras, Ana Marín. No soy nadie para juzgar si el San José merece estar en esa categoría o no, pero estoy segura que la cantera del balomano en Lanzarote sí que se merece estar en la Liga Guerreras Iberdrola. Y está trabajando muy bien en el club. Cuando lleva años trabajando muy bien. Las parrillas, aquí en Marcador, comentaba ese buen trabajo, tanto en masculino como, pero sobre todo en femenino, de nuestros representativos que han conseguido estos últimos años tener presencia en la máxima categoría, en una primera división nacional. Abrimos el guille del fútbol, hablamos de tercera división, con un mal sabor de boca, el punto conseguido por la Unión Deportiva Lanzarote, y un muy buen sabor de boca, esa victoria de la Unión Sub-Yaiza, que le acerca un poquito más a esos pensamientos de luchar por el play-off. Pues empezamos, Robert, si te parece con la mala noticia de la semana, ese empate de la Unión Deportiva Lanzarote, lo hemos comentado muchas veces, en el plano futbolístico, los empates pueden tener un sabor amargo o dulce en función de la dinámica del equipo, y sobre todo en función del rival. En este caso, el empate es absolutamente insuficiente para el conjunto rojillo ante la Unión Deportiva Las Zocas, golista, un equipo desahuciado, y que ahora mismo, si quería mantener alguna opción de disputar el play-off, desde luego estos dos puntos que se han dejado en el camino merma mucho las opciones del equipo de Mateo García. Y por otro lado, el Unión Sub-Yaiza vuelve a la victoria, un equipo que cuando parece que se va a desenganchar, vuelve a ganar, cuando parece que está en la pomada, pierde, la verdad que está manteniendo un nivel muy bueno con todo ello, ese gol de Ubay que veíamos ese pasado fin de semana le daba la victoria al conjunto de Juan Antonio Machín, y ahora se afronta una jornada vital para los dos, sobre todo, desde mi punto de vista, para el Unión Sub-Yaiza, que jugará ante el Santa Úrsula, rival directo ahora mismo en esa pelea por el play-off, es uno de los equipos, el tínez feño, de los que también está peleando por engancharse o no, con lo cual, en función de lo que haga, creo que este fin de semana, a falta ya de pocas jornadas, el Unión Sub-Yaiza tendrá de manera real o no, opciones de jugar esa fase de ascenso, y por otro lado, la Unión Deportiva de Lanzarote pues está en tierra de nadie, por así decirlo, va a tener muy difícil llegar al play-off después del tropiezo este fin de semana, e incluso podría complicarse la vida, todo pasará Robert por lo que haga este fin de semana que jugará en casa ante el Club Deportivo Vera, con lo cual, los puntos se tienen que dar sí o sí en Lanzarote, porque si no, incluso repito, se puede complicar el camino del conjunto de Mateo en esta tercera división. Vamos a ver, ante un conjunto muy incómodo, cómo responde el conjunto de Rojillo después de ese empate conseguido en las focas, y vamos a ver también si el Unión Subyayza es capaz de dar ese saltito que le permita seguir optando al play-off. Hablamos de la división de honor juvenil, Sara, hablamos del conjunto Basilio Coco, que nos asustó hace un mes y pico, pero rápidamente con cuatro victorias consecutivas nos deja tranquilos. Así es, porque además han vuelto a dar un golpe sobre la mesa de la orientación marítima en la división de honor juvenil, tras vencer al mensajero, un rival directo, estaban empatados a puntos, el resultado final fue 1-0, puede seguir sumando victorias en el próximo encuentro contra el Atlético Gran Canaria, un equipo que lucha por la permanencia y no le pondrá las cosas demasiado difícil a los de Basilio Coco, que pueden continuar con esta racha de victorias. Y hablamos de preferente, Guille, hablamos de ese triple empate, una semana más de nuestros representativos, y esa victoria de ayer del conjunto batatero, perdón, del martes pasado, ante el Valos, que le vuelve a generar ilusión a la espera de si le devuelven los puntos o no se los devuelven. Hombre, todo se decidirá en este caso en favor o en contra del San Bartolomé en función de la resolución del comité de disciplina para ver si finalmente lo penalizan o no al conjunto batatero con esos menos nueve puntos que está encima de la mesa. Creo que eso es lo que puede marcar finalmente las opciones del San Bartolomé de si llega o no a luchar por el acceso a la tercera división. De momento, por lo menos, consiguió esa victoria ante la Unión Deportiva de Valos en un trance de temporada que está siendo malo, hay que decirlo abiertamente, no está siendo bueno, sobre todo con la dinámica en la que venía el equipo, le está costando sacar los partidos adelante, venía de muchos empates, de muchas derrotas, y la verdad que la victoria de ayer creo que anima un poco al conjunto batatero, por lo menos seguramente le ayuda a recobrar un poco la confianza, y repito, todo dependerá de lo que decida finalmente en este caso la federación, si le quita o no esos nueve puntos por una supuesta posible alineación indebida que ya explicó en su día Jessy Elmartin cómo se había confeccionado. Kevin Castro en la primera mitad y Javi Plata en la segunda dieron los tres puntos con ese 2-0 al conjunto batatero que se volverán a enfrentar precisamente al Valos por estas características de la competición el próximo fin de semana en esta ocasión a domicilio. Nos queda por repasar la interesantísima primera regional que gana muchos enteros con los resultados de pasado fin de semana. Así es, porque se cumple la segunda derrota de la temporada del Altavista que hasta ahora estaba el líder indiscutible y así sigue. Vamos a repasar los resultados de la jornada número 18, si te parece, ahí los vemos en pantalla. el Altavista como comentamos pierde 1-2 frente al Club Deportivo Tinajo gana como se esperaba la Unión Deportiva Lanzarote B frente al... perdón, pierde como se esperaba Lanzarote B frente al Tite 0-2 el Puerto del Carmen hace lo mismo frente al San Martolomé 1-2 el único empate de esta jornada lo encontramos entre el Teguice y el Fútbol 2016 con ese gol y el Orientación Marítima gana 2-0 al Club Deportivo Arrecife. La próxima jornada como siempre este viernes a las 9 de la noche el Club Deportivo Tinajo recibe a la Unión Deportiva Lanzarote B el Puerto del Carmen visita al Tite el Tice visita al San Martolomé Club de Fútbol B el Club Deportivo Fútbol 2016 recibe a la Orientación Marítima en el Municipal de Puerto del Carmen y el Club Deportivo Arrecife recibe al área Club de Fútbol. Si quieres ir... Si, nos queda por repasar la clasificación ahora nos la ponen en pantalla a nuestros compañeros y tenemos ahí líder el Altavista prácticamente a punto de certificar ya ese campeonato segundo la Orientación Marítima tercero el Club Deportivo Tite y en cuarta posición en la Unión Deportiva Lanzarote B sigue con opciones el Fútbol 2016 el Club Deportivo Tinajo y alguna después de la derrota el pasado fin de semana le queda todavía al Club Deportivo Arrecife con esto terminamos el repaso interesantísima como decíamos la jornada primera regional que puede ya dejar claro esos cuatro puestos de playoff Guille no te despido Sara no te despido nosotros avanzamos vamos a hablar de esa importantísima victoria de la Unión Deportiva Tiempo para hablar de la Liga Smartband tiempo para hablar de la Unión Deportiva de las Palmas y del Club Deportivo Tenerife sobre todo de la Unión Deportiva de las Palmas porque esta semana el conjunto dirigido por García Pimienta ha dado un golpecito encima de la mesa y consigue reengancharse a esta competición quedan ocho jornadas y el conjunto amarillo vuelve a soñar con ese playoff de ascenso con su victoria ante la Ponferradina conmigo está Andrés Martinón jefe informativo de la Celot buenas noches buenas noches ya te estás convirtiendo en un habitual ya estás acertando y eso nos obliga sí me pasé con el resultado pero a la larga era el mismo ganó la palma afuera sí Inacor Quesada muy buenas noches buenas noches también no estuviste la semana pasada pero eras de los que pensaba que si el equipo enganchaba tres victorias o cuatro bueno veremos a cuatro personas a semana estaba ahí yo creo que he visto lo visto la mejoría es notable y yo creo que ahora mismo estamos en una situación buena para intentar coger el playoff pues si os parece empezamos por ahí empiezo contigo Andrés ese medio resumen del partido que siempre hacemos con un gol de la Ponfe que se adelanta y esa remontada 84 y 94 y 4 de la Unión Deportiva Las Palmas los goles de Kirian otro disparo exterior y el de Robert tras un disparo de Saul Coco luego hablaremos del lanzaroteño le permiten a la Unión Deportiva Las Palmas conseguir una victoria y en cierta medida reengancharse a la competencia reengancharse ya está ahí porque ahora te sobran 8 partidos los que quedan o sea con una jornada si se le dieran los resultados ya estaría en puestos de de playoff como decías tú el partido hombre para mí se plantea de una manera y es que Las Palmas va o sea una Ponferradina que está por encima se le ve ya él declara la inferioridad en su propio campo le regala el protagonismo y y la posesión del balón pero pasa lo de siempre porque al final dices que a Las Palmas si se le juega así se le puede ganar y efectivamente un fallo en la defensa ya lo hemos hablado Curbelo Eric Curbelo todo lo bien que ha estado la temporada pero esas eran cosas que hacían cuando lo criticábamos pero ahora ya no voy a decir nada porque el hombre está en estado de gracia pero si se dejó atrás y Yuri remató casi a placer me gustó pues me gustó la interesa me gustó como luego fue por el partido como al final también la posesión premia de una manera a veces eso la descalificación de un jugador de una doble amarilla crea esa superioridad el desgaste físico de los propios jugadores de la Ponferradina empieza un dominio absoluto con jugadores muy o sea con una posesión de balón muy exquisita estamos hablando de Jonathan Viera Kirian en segunda división yo me imagino que les cuesta cuesta ir detrás de la pelota de un GC son gente que no va a temer tener el balón y hacer un control e ir hacia la portería y luego ganan verticalidad ganan verticalidad el equipo con los cambios sobre todo sí y los cambios fueron muy acertados o sea que todo lo que yo he podido criticar o sea cada uno al César lo que es de César yo he criticado al técnico yo creo que ha habido varios cambios o ya redirigidos por ahí podemos ir también sí y entonces al final llegó de la manera que más sufres pero que más sabes claro y ese gol en el último minuto y con un tiro importantísimo luego hablamos de Saúl lo mismo un poco lo que habíamos criticado porque acaba de comentar Andrés y yo creo que acertadamente al César lo que es del César yo sigo sin subirme al barco reconozco que me cuesta todavía porque defensivamente me parece que el equipo es muy endeble pero además me parece que esa superioridad que demostró es la que le reclamamos muchas veces yo creo que tiene más equipo que la mayoría de las plantillas de esta Liga Smart Bank y que le cuesta mucho plasmarlo en el verde que cuando lo plasma pues sí vemos unos 25-30 minutos finales muy buenos de la Unión Deportiva de Las Palmas pero si nos vamos a los 60 anteriores sigue siendo una mediocridad total no, yo como dijo Andrés creo que a partir de la expulsión se vio más clara la superioridad pero la verdad es que Las Palmas dominó prácticamente todo el partido el gol fue un fallo garrafal de Curbelo no sé la marca como la perdió dentro del área el tema de la expulsión que irían en lo cual de Kirian viene a... Querían preguntar con Kirian ponlo en la mesa ponlo en la mesa siempre hablo de Kirian es negativo sigo sin parecer me ese jugador que todo el mundo habla pero verdad que está marcando gol y bienvenido sea Jonathan Viera en su momento también lo veo no lo veo en forma la verdad yo no sé si usted lo está mirando pero ha mejorado con el cambio de posición puede mejorar puede jugar mejor creo que está un poco lento el circuito de su balón hace jugadas que no le corresponden a él porque está como en velocidad y él no tiene mucha velocidad para hacer esa jugada que se lo vi un poquito pasado de forma también no sé si usted tuvo una impresión de que está un poquito pesadito y el tema del delantero centro es lo que dice ahora entramos en ese tema debate se plantea la alineación bueno la primera cosa que os quiero preguntar por la que os quiero preguntar es ya no hay debate en portería ya no hay debate ya... bueno cuando necesitaba algo lo saca no no sí 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 y además ya al final ha visto yo no sé mucho yo tampoco y ya la referencia es distinta y ya los otros jugadores ya Jonathan puede recibir de otra manera Jesse puede recibir de otra manera yo creo que Las Palmas ha encontrado una vía no sé si será la suficiente pero cuando Las Palmas empieza a jugar bien empiece eso Jonathan Jesse está pasado de kilos Jesse está muy musculoso tiene hasta... yo pensé que le iba a cambiar yo creo que no lo quitó porque Jesse porque el cambio era Jesse porque entró en la segunda parte por Robert porque Chadicu estaba corriendo estaba peleando para que tiene tarjeta amarilla pero Jesse es que no participó en todo el partido yo no vi a Jesse otro día estaba un grupo de gente y ya yo Jesse estaba jugando yo también critiqué el cambio de Fulu a pesar de la tarjeta porque no entendía ¿no? cómo iba a sostener el equipo sin esa pieza si quería irse a por el partido y tampoco entendí muy bien la salida de un 9 cuando necesitas fijar centrales en el área tener más presencia cerca de portería contraria pero la verdad es que le salieron bien porque Jonathan Viera tuvo más pelota la realidad es así y más cercana a portería y entonces no se le puede criticar mucho a... Michael tuvo una muy buena no es una bola fácil pero es que le dio como lo hubiera dado yo es decir le dio al aire luego tiene un AGC un chup blando que no era una mala posición con la fuerza que él tiene pero le faltó velocidad le faltó ahí entonces Las Palmas generó ocasiones se lo creyó y además la sensación de cuando de cuando el rival te ve le ves el miedo en los ojos y Las Palmas lo captó dijo me voy a por el partido y cuando metieron el 1-1 que podía decir mira mira así no se nos van y fueron a por el partido y lo ganaron o sea que yo creo que ahí hay que eso también hay que valorar yo lo he destacado una vez ese papel protagonista que tiene Jonathan Vieira con balón pero en este tipo de momentos de los partidos yo no recuerdo exactamente otro partido que también se echó al equipo a espalda el otro día fue claramente Jonathan Vieira de nuevo el que se echó al equipo encima y el que dijo el empate no me vale quiero otro gol más no ni Kirian Kirian metió el gol y se le veía corriendo para atrás al centro del campo a sacar no podemos decirlo por una cosa no pero vamos a hablar de Kirian vamos a hablar de Kirian porque yo por ejemplo en el caso de dice está metiendo gol bienvenido sea más se lo cree y ha metido ya varios con la derecha hacia este lado pero no es solo eso es decir es la sensación de que tampoco pierde el balón está perdiendo más balones y yo no tan bien que él y él está en una posición clave también y juega con criterio no es solo el que le viene y manda para atrás sino se gira ese tipo de jugador que tampoco no sé si a ti te gusta mucho pero ese jugador de pisar la bola no me gusta esa displicencia con la que transmite esa falta de ánimo yo no le veo no le veo pero lo que está clarísimo y aquí lo dije es que para García Pimienta era el jugador clave es el jugador que más minutos ha disputado está haciendo bien y ya digo no pierde la pelota combina bien es un jugador muy combinativo y hace llegar también y hace también a Jonathan Viera que le lleguen balones en mejores condiciones y si encima luego ya se lo tiene creído yo creo que va a chutar más al final el tiro de coco es decir hay que hacer esas cosas menos tiqui 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 que hasta la portería y te voy a preguntar a ti por el club deportivo Tenerife porque la racha ya empieza a ser entre comillas preocupante creo que es peligre la situación en la tabla esa opción de playoff pero realmente los últimos partidos del conjunto de Ramis están siendo muy malos y además el claro protagonismo para su portero que yo no creo que mantenga mantenga de cara la temporada que viene creo que dará un saltito de calidad y subir a una categoría como mínimo no el Tenerife es que yo creo que ya era raro la racha que tenía positivamente no es porque tenga mal equipo sino porque nadie esperaba que el Tenerife hubiera aguantado todas estas jornadas ahí arriba lo lógico era que tuviera un bajoncillo a lo largo de la temporada yo creo que lo está teniendo ahora y yo creo que es el peor momento para tenerlo si quieres jugar al playoff yo lo tenía con el Zaragoza un Zaragoza que a mí no me gustó no me gustó nada yo vi un rato también no vi en Tenerife igual que Las Palmas cuando jugó contra ellos que he perdido dos partidos un equipo que para mí no me gusta y está sacando por ejemplo Las Palmas le quitó los seis puntos pero el Tenerife todavía en casa le quitó dos puntos con el Burgo que no tú la semana pasada comentando también empató no, perdió 1-0 el Burgo perdió 1-0 con el Burgo ya lleva una rayita ya de que tienen que ponerse las pilas porque al final Las Palmas ahora mismo por decir que va al séptimo está a cuatro puntos de ellos y se puede quedar con la dinámica que lleva se puede quedar fuera también el Tenerife ¿y le das opciones al conjunto de Ramis de mantenerse ahí o piensas que todavía por el calendario que tiene yo lo vi y me parece bastante sencillo a nivel clasificatorio evidentemente no hay partidos fáciles ¿le das opciones de que sea el conjunto que salga para que entre la Unión Deportiva? es que puede ser como dice mucha gente puede ser porque la dinámica del Tenerife ahora mismo es descendente ahora juega contra la Real Sociedad B creo que juega afuera y la Real Sociedad B está jugando a la ida ahí son campos difíciles donde el equipo de la parte baja de la clasificación puede cualquiera ganarte y sacarte de ahí ¿sale el Tenerife para que entre Las Palmas te gustaría o no te gustaría? si sale el Tenerife para que entre la Unión Deportiva Las Palmas sería como un sueño no hombre a ver si está bien y si se lo ha ganado de todas maneras a mí también tú ya sabes que yo en algún momento pero claro me equivoco casi siempre y yo me extrañaba que el Tenerife estuviera tan arriba yo te decía que con esa forma de jugar luego te van a llegar campos complicados y sin embargo rentabilizaba muy bien las ocasiones que tenía tú siempre has dicho que tiene una serie de jugadores que son muy... yo creo que la parcela defensiva y sobre todo la portería me está impresionando es difícil que ya con el tiempo que yo llevo viendo partidos alguien me impresione pero el portero este me está apareciendo top top un buen portero eso da mucha seguridad porque sabes la defensa volvió a ser el mejor volvió a sostener al equipo con dos intervenciones tremendas y el jugador más destacado con mucha diferencia sí, sí un buen portero ya digo da seguridad y te permite a la defensa también tomar otros riesgos o hacer otro tipo de cosas y si la verdad que el hombre está extrañando como dices tú esto es segundo también o sea, ya le estarán tocando seguro que a algún equipo de arriba de eso no tengo ninguna duda porque tiene muchísimo nivel lo está demostrando encima de la mesa el nombre propio para mí de la jornada Saul Coco muy bien teníamos dudas ¿no? Andrés yo no dudé yo tenía mis dudas yo tenía mis dudas por galones porque estamos hablando de un Raúl Navas que está fichado para eso y por Curvelo que está a un nivel o por... era el jugador no sé si el mejor pero el más regular seguro de la... sí, pero fíjate tú al final el que se... comentando Raúl y fue por Curvelo y en este caso el propio Coco lo veo con una salida de balón estupendo va muy bien por arriba no hace prisioneros lo han dicho varias veces los propios comentaristas Snyder hizo algún comentario y luego tiene la decisión de subir y de hecho el gol es clave porque él dice pues chuto chutó bien como se tiene que chutar fuerte y creó la oportunidad Robert que tampoco era tan fácil ese rechazo no, no, no lo que pasa es que coge al portero levantándose y lo tiró al lado de él como tiene que ser y yo creo que... lo metió entre los tres palos que al final es lo importante sí, sí y cerca del portero además pero fuertito y tal y que Saúl yo creo que eso lo decíamos el otro día ya está jugando competiciones internacionales que la Copa de África lo crea o no hay equipos y jugadores muy interesantes se lo está creyendo y yo creo que a lo mejor de repente al final va a ser un lanzaroteño que dicen el guineano pero sabemos que es de aquí al final damos pocos centrales buenos y la verdad que a lo mejor pues mira una dupla Curbelo-Coco estaría bien porque cuanto más Canario a mí me satisface me multiplica el valor del producto sí, a mí me gustaría que triunfase la verdad como lo ves porque la irrupción en el once era intermitente prácticamente testimonial y van un par de jornadas en las que el protagonismo esto de la sud lo está haciendo bien lleva tres jornadas Las Palmas con el equipo ganando los tres partidos y no ha sido fácil ha ido a Ponferrada y a Valladolid que son equipos que es difícil de contrarrestar yo me alegro por el pibe porque la verdad es que creo que se lo ha ganado porque supongo que estará dos años entrenando no ha bajado la guardia fue a la Copa de África como están diciendo ustedes y sigue el chico ahí dando guerra y siempre está respondiendo yo creo que con crece porque es verdad que el tema de la defensa de Las Palmas estaba echando una coladera no estoy diciendo que con él haya mejorado el 100% pero el otro día con Yuri yo creo que lo frenó bien tuvo varias anticipaciones bastante buenas que también vi yo y después el disparo que se saca la Jester al último minuto también para lavar porque como dice un pibiteo de 20 años 22 años no sé cuántos años tiene que tener la decisión del minuto 90 y pico que ya era la última pegarle la puerta que ya es la última la mojó los capitanes lo miran mal ¿por qué tiraste? y tal y él tuvo toda la personalidad esa y si mal ese era un buen disparo y gracias a la postre fue el gol de Robert pues le habrá dado ese subión que necesitaba para consolidarse ahí en el puesto y también una cosa lo comentabas tú antes o sea él tiene un perfil alto o sea además tiene físicamente tiene un jugador formado técnicamente en posiciones más adelantadas yo creo que eso es lo que le da los minutos y la confianza de García Pimienta creo que esa salida de balón porque yo creo que defensivamente todavía es un chico muy joven y estamos hablando de una segunda división y tiene que crecer como porque aunque la gente dice que yo creo que sigue siendo un poco blando todavía en algunos duelos sobre todo no por arriba porque por arriba mejor pero con balón o contra tiene que meter hay un par de acciones en las que deja el delantero girarse y le gana ventaja que no las aprovecharon pero yo creo que esa parte se puede corregir fácil la que no se puede corregir es la tranquilidad es el jugar a dos toques es esa valentía que acabáis de comentar de llegar cerca del área y de tirar eso es más difícil de entrenar creo que que a García Pimienta eso que le juegues con velocidad que le salía de balón que abra rápido que abra raso fuerte tenso eso yo creo que es lo que le está dando los minutos y la salida de balón tiene una salida de balón como tipo Beckenbauer tipo un tío que sale con sí, sí yo creo que yo creo que sí no se trunca por eso digo aquella vez una vez vine aquí y tuvo la mala suerte aquel partido que un gol le dio a la espalda una mano sin querer le rebota y digo lo van a quitar por esto y lo quitaron pero mira ha llegado y como dices tú a lo mejor García Pimienta en este rollo tipo Barça de que todo al final un portero tiene que ser más jugador que portero un central tiene que ser más delantero que central claro entonces pues al final pues por eso y además que viene bien enseñado de casa y es un jugador que tiene que tiene técnica y tiene físico o sea que yo yo espero que le den oportunidades y ahí tenemos un gran jugador pues vamos con los partidos que nos vienen por delante si te parece una cosa empezamos con el Tenerife un partido complicadísimo para el conjunto de Ramis es que se está jugando el descenso el Sanz es que necesita la Real Sociedad necesita Sumat yo te voy a expulsar para tres no nos expulsaron a tres a la Real Sociedad o a dos contra la Real Corcón encima va a estar difícil yo creo que uno cero para la Real vamos a poner uno cero para la Real Andrés yo no creo que la Real es un filial no le gana al Tenerife no le gana yo estoy contigo no le gana yo creo que es allí y juegan en el campo grande en Anueta gana el Tenerife cero uno cero uno para el Tenerife yo creo que va a ser más holgado creo que va a tener pero además lo que tú dices es importante ha perdido tres jugadores importantes y es difícil y por supuesto el partido de la Unión Deportiva más palmas ahora empiezo contigo a Morevieta ese en casa o fuera en casa en casa 5-1 como no acierto pero para recordar a Víctor hay que dar ese 5-1 sí sí para decir uno cero que luego nunca lo hace el día que aciertes hay que hacer un monumento Nacor no yo creo que va a ganar también puede ser holgadamente tres cero voy a poner yo voy a ser un poquito más cauto no pero el otro día Nacor estuvo cerca ¿cuándo fue un 3-1 dijiste tú y ganó el 4-2 4-2 con el Leganés pues un tercero también lo firmo yo debajo sin problema ninguno casi me gusta más el 3-0 que el 5-1 porque con portería cero todavía saldría más reforzado el equipo y el 1-0 también me conformo en el minuto 94 como el otro día pues os hago las preguntas ¿con nueve o sin nueve? con 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 nueve con Sadico sí ¿crees que va a volver a Sadico al once? sería lo lógico porque ese de albuso de nueve no sé a mí también parece lo lógico yo pregunto si va a volver a no sé cómo ponga Rafa Mujica por cambiar de nueve no lo creo pero yo supongo o Robert que el otro día salió de nueve de falso nueve así que yo yo espero que siga con nueve porque le están funcionando los tres partidos que ha hablado o se apunta a los dos con nueve o se apunta a los dos a Sadico yo digo que va a ser casi igual va a repetir portero va a repetir nueve va a repetir Coco pues esa es la última de las preguntas que tengo Coco Coco ha llegado para quedarse y además que un entrenador al final cambiar dinámicas positivas yo no lo haría yo no haría quitar porque además si me dijera pues antes quita Curbelo si te pones en plan como fijándonos qué pasó en el partido anterior yo no creo que cambie le dio minutos a Sadico y le dio continuidad a Sadico desde que marcó los goles y eso sí que es verdad y además el chico tiene entrega también va ese sí que va al choque va tal pues ponemos a Coco en el once nos sale y ponemos a nueve yo tengo la duda de Sadico no sé por qué pero el otro día no creo que le se lo cambió el descanso que no creo que le haya gustado mucho puede cambiar no de táctica sino de jugador puede entrar Música o puede entrar Robert de nueve yo no creo ojalá que no pero por lo que vi el otro día a lo mejor no le gustó mucho el trabajo de Sadico y encima no metió puede cambiar esa torna a mí me gustó el trabajo que hizo lo que pasa es que claro el equipo coincidió que no era el mejor momento del conjunto amarillo pero yo lo eché de menos en la última parte final ¿qué pasa? que me quita la razón el resultado me quita la razón bueno no, bueno, bueno también las cosas son distintas el tipo de momento la situación del rival el cansancio el estrés no lo sé sí, pero al final el 1-2 marca muchísimo el acierto del entrenador y no puede ser de otra manera que como creo que lo comentabas tú antes pues cuando acierta al César lo que es sí, sí, sí en este caso acertó con los cambios y el equipo y la actitud el César lo que es el César ya digo que de todas maneras ha cambiado él ha cambiado cosas sobre todo en las posiciones de los jugadores claro, cuando llegó era distinto pero también me imagino el hombre empieza a mover y esperemos que el puzzle lo esté cuadrando bien de tal manera que esto no ha sido un espejismo sino que de repente va más y ellos se lo están creyendo y las palmas es que yo vuelvo a decir lo mismo que dije un día si las palmas no sube con esta plantilla yo no sé con qué plantilla vamos a subir eso siempre lo hemos comentado creo que tiene una de las plantillas más completas de la categoría no sé si nos queda te queda algo más por añadir lo mismo de la semana pasada lo de Pedri es una cosa de escándalo es un escándalo 98.000 espectadores y hace esa jugada estuviste tú el día del caño 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 esa es más obra de arte pero lo del otro día pero no, el del caño pues no eso fue contra contra el Bilbao contra el Bilbao o fue cuando en Europa no, eso fue en Turquía el del doble ese que no toca el balón fue en Turquía esa es para mí la obra de arte esa es para mí la obra de arte y el del domingo fue parecido a de Turquía 90.000 espectadores muy parecido a mí me recordó alguno de los cánticos salvando todas las comparaciones que le hacía el caño a Messi a Messi yo creo que vi un reportaje no me quiero equivocar pero un gol con doble pantalla de la misma gente de las mismas zonas y me recordó muy bueno recordaba ese paralelismo Messi es Messi pero Pedri tiene una cosa que no tiene a Messi y eso a la gente le gusta la entrega y la recuperación del balón pierde una pelota y la va a recuperar en entrega evidentemente en calidad técnica y en gol la verdad que por ejemplo estaba viendo el otro día las mejores jugadas de Ronaldinho y era como cuando le pasaba a Messi siempre eran gol pero cuando luego había muchas jugadas de Ronaldinho que eran maravillosas y se las pasaba Iniesta Iniesta fallaba porque todo el mundo recordará como Iniesta como el de los goles pero Iniesta fallaba muchísimo hay un momento que yo creo que el de la edición del vídeo querría poner goles que Iniesta vendía pero no pero a Messi le pasaba y Messi era gol o sea que también al César lo que es del César también sigue en proceso de evolución además lo comentamos como tú bien dices que semana a semana vamos hablando y cada vez es un pasito más que no deja de tener 19 años y lo del otro día fue hay que hacerlo con el Sevilla jugando entre el segundo puesto encima son un equipo como el Sevilla que no es el Caratasaray de Turquía tienen centrales como digo Carlos que es un central ya contractado Rakiti que se tiran al suelo y el chico como que los amaga hay una imagen del club que creo que la tienen nuestros espectadores en Twitter en la que se acerca Piqué creo que es grabada por la cámara de estos que salen a acabar justo el partido que es el propio club y se acerca pasa el hombro por encima y le da un beso y le dice que bueno eres es como agradeciéndole ese resultado porque también era un partido clave y ya la selección española ya tiene a su su chaviniesta o como le quieras llamar y al que le van a dar las pelotas en los momentos complicados y volvemos a lo mismo Luis Enrique quiere Tigres presión por eso quiere tanto a gente joven pero cuando tú ves ya luego este te presiona pero luego tiene la calidad porque por ejemplo a Gaby se la ha puesto muy encima pero yo veo a Gaby y veo a Pedri y digo al pobre no hay comparaciones odiosas hemos comentado alguna pero esta también se queda bastante bastante lejos pues Andrés muchísimas gracias gracias a ti me quedo sin tiempo muchísimas gracias nos vemos de nuevo el próximo jueves y ustedes no se vayan porque hacemos una pausa para la publicidad y enseguida estamos de vuelta tiempo de entrevista tiempo que vamos a aprovechar para hablar de motor y de natación un mix de las dos actividades y conmigo está el organizador de la primera vuelta a Nado Isla de Lanzarote la segunda el segundo reto solidario que también se planteaban la vuelta a Nado a La Graciosa y viene a contarnos su tercer gran desafío Víctor Barreto muy buenas noches ¿qué tal? buenas noches Roberto además un desafío esta vez natación alegranza a La Graciosa 23 kilómetros que tenéis previstos para el 28 de mayo sí efectivamente el 28 de mayo este año yo lo había planteado con los chicos tanto con Aldo como con Erika de no hacer ningún reto solidario llevamos ya dos años seguidos haciendo reto solidario y pensábamos que estamos abusando un poco de la generosidad de la gente hacer este tipo de retos y claro surgió lo del volcán y nada nos pudimos me dio la vuelta a la cabeza y digo vamos a intentar echar una mano a una familia en concreto luego luego si te parece comentamos el motivo y a quien va dirigida esas donaciones y esa recaudación de dinero que vais a conseguir pero habéis presentado un coche para participar este próximo fin de semana en el rally vas a participar vuelves a tu soledad tu olor a gasolina como se suele decir te ha vuelto a nacer y desde 2013 no participabas presentasteis en AD Automotion un SEAT y Ibiza para promocionar precisamente ese cruce anado alegranza la graciosa si bueno como te decía antes no pensábamos hacer ningún reto solidario este año pero si tenía pensado en correr el rally de tierra de la isla de los volcanes entonces ya que me metí de cabeza a hacer el reto pues también la idea fue rotular todo el coche completo de nuestro reto para promocionar lo que se va a hacer y bueno ya estamos inscritos ya salimos hoy mismo salimos ya para La Palma para ya estar allí instalarnos y nada esperar que salga el rally todo bien aunque es un poco de test de probar el coche le comentamos Víctor a nuestros espectadores vas a participar con ese coche totalmente rotulado con la imagen del cruce anado isla alegranza la graciosa del 28 de mayo participáis en el rally verde isla de la palma este próximo fin de semana y también final de mes isla de los volcanes vas a participar en los dos en los dos con el mismo vehículo con el mismo coche claro yo quisiera yo tener otro pero no es eso vamos a La Palma para probar el coche en Anzalote no tenemos para ver que vaya todo bien quitarnos un poquito el miedo a la salida al estar en competición para estar más tranquilos en el ir a los volcanes a ver si sale todo bien y el coche se porta al principio llevamos ya casi 7 o 8 meses arriba de él revisando lo completo hemos hecho unas pequeñas pruebas y bueno de momento se ha portado en cuanto al cruce anado Víctor os lo planteáis para ayudar una familia palmera una familia que tiene relación con la isla de Lanzalote y que lo ha perdido todo con la irrupción del volcán yo cuando tuve la idea de hacer este reto propuse de buscar una familia y encontramos dos familias pero al final no podemos ayudar a todo el mundo porque tenemos una media de recaudación en lo que hemos hecho entre 3.000 y 4.000 euros entonces repartir eso entre dos familias pues no lo veíamos entonces decidimos ayudar a una familia sola entonces Erika Machín mi chica que me ayuda a organizar todo esto tiene una amiga de infancia que es palmera y ella con su marido y su suegra pues perdió todo entró del volcán por un lado arrasó con todo y entonces claro queremos echar una mano a esa familia en concreto te puedo decir que hasta el día de ayer que tuve una conversación de este tema solo había recibido esa familia han pasado no sé si exactamente unos 6 meses de la erupción unos 4.500 euros de ayuda tanto 2.500 euros no sé si es el cabildo y 2.000 el ayuntamiento de los llanos de Aridane o viceversa pero la cantidad es esa en 6 meses han perdido todo están viviendo de alquiler en otro pueblo distinto de donde ellos vivían y nada están pasando los fatales y como que se han olvidado un poco de este tema ¿no? Lo tenéis previsto para el 28 de mayo no quiero olvidarme también te acompaña en los dos rallies tu copiloto Miguel Ángel Rodríguez un auténtico valiente Miguel Ángel Rodríguez sí bueno he coincidido con él ya en varios rallies nos conocemos hace muchos años y la verdad que al principio me dijo que no podía ir por problemas laborales pero al final pudo cambiarlo y cuento con él ¿no? si no me hubiera sido muy complicado irnos a La Palma a correr si no hubiera sido por él pues me queda repasar la gente que te está ayudando todo tu equipo de trabajo y los patrocinadores porque en este caso sí que ha habido un ayuntamiento como es el de Teguise que también estuvo presente a través de su concejal de deportes en la presentación del coche te están echando una mano sí hombre el coche está todo rotulado de empresas que han colaborado conmigo o bueno con nosotros ¿no? con Aldo y con Erika y conmigo en los retos que hemos organizado ¿no? es un detalle que yo tengo hacia esas empresas ¿no? de promocionarlo y eso sí avisándolo de que lo que iba a poner les interesara porque a lo mejor hay gente que no quieren que pongamos nada por si acaso ¿no? principio eso también quiero dar las gracias Álvaro de A de Automoción que ayer se portó de 10 con nosotros estuvo muy bien la presentación en una presentación la que hicimos y bueno poco más ¿no? todo lo demás todo lo demás ya hasta lo que tenga que pasar pasará pues muchísimas suerte Víctor recordamos a nuestros espectadores que es el tercer reto solidario el primero si no me corriges fue para la esclerosis múltiple para una de las asociaciones de la isla de Lanzarote el segundo para la estreñita mágica de Generado también cáncer infantil y ahora pues esa aportación para los afectados una familia de los afectados por el volcán de la palma Víctor muchísimas gracias por estar con nosotros mucha suerte en el Villaverde Islaverde Islaverde de la Palma y también por supuesto estaremos atentos a los resultados este fin de semana y como no a final de mes en el Isla de los Bocanes pues nada si tenemos suerte muchísimas gracias a la casa también por siempre dejarnos este espacio para promocionar nuestras ideas y nada muchísimas gracias a ti también Roberto por todo muchísimas gracias Víctor estaremos atentos como te decía a esos resultados y sobre todo a ese reto de cruce y a nada nosotros avanzamos nos queda por repasar la agenda deportiva del fin de semana y lo más top arrancamos el repaso de la agenda del fin de semana con los horarios con los compromisos y los partidos de los equipos lanzaroteños pero antes de meternos en faena con los equipos locales nos damos el salto hasta la liga Smartbank hasta la segunda división donde competirán como todas las semanas el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas el conjunto amarillo jugará el sábado a las 8 de la tarde ante el Amor Evieta y el Tenerife lo hará ante la Real Sociedad B el sábado a las 3 de la tarde también el sábado pero ya en la tercera división a las 4 y media el Unión Sur Lleiza se desplazará hasta Tenerife para enfrentarse al Santa Úrsula y la Unión Deportiva de Anzalote jugará en su horario habitual domingo 12 de la mañana ante el Club Deportivo Vera en la Ciudad Deportiva en la Intensuar Las Palmas tres partidos el Sederby entre el Club Deportivo Taiche y el Sporting Tierra será el sábado a las 4 y media de la tarde y el encuentro del Club Deportivo del San Bartolomé Club de Fútbol ante la Unión Deportiva y la Valos será el sábado a las 5 de la tarde en la Juvenil División de Honor domingo 12 de la mañana el partido de la Orientación Marítima que jugará ante el Atlético Gran Canaria prácticamente ya en el final de temporada para el equipo de Basilio Coco en la Primera Nacional Femenina el Orientación Marítima recibe en el Derby Conejero al Puerto del Carmen el domingo a las 12 de la mañana en la Ciudad Deportiva seguimos avanzando con el deporte en este caso nos vamos al fútbol doméstico a la Primera Regional con los siguientes partidos que se disputarán todos ellos el viernes a las 9 será la 19ª jornada del campeonato regular Club Deportivo Tinajo Lanzaro TV Club Deportivo Tite Puerto del Carmen San Bartolomé B. Teguise el Marítima que viajará hasta Puerto del Carmen para enfrentarse al PC 2016 y por último el partido que enfrentará al Club Deportivo Arrecife contra el Aria Club de Fútbol todo esto en el mundo de la pelota nos vamos al balonmano última jornada en la división de Norblata Femenina para el Puerto del Carmen que recibirá al líder al Oviedo el sábado a las 6 de la tarde y el sábado también a la misma hora el CICAR Ciudad de Arrecife pondrá la guinda a una muy buena temporada ante el Sarro Davigo en el pabellón municipal de Titerroy en la Liga Guerreras y Berdrola el Zonzama jugará a domicilio ante el Atlético Guardés el sábado 7 y media y en la primera división masculina la primera nacional masculina perdón el Gourmeta Empate jugará el domingo 12 de la mañana ante el Luceros por último el Mundo de la Canasta nos dejará el único partido de nuestro representante nacional el Majed Tías que jugará el sábado a las 8 ante el Alaurín de la Torre estos son los partidos del fin de semana de los equipos lanzaroteños en el plano polideportivo Pues hasta aquí el programa de hoy gracias Guille gracias Sara nos vemos de nuevo el próximo jueves y ustedes esperamos que se hayan divertido con este repaso al Deporte Insular que tengan un muy buen fin de semana y que sean felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!